¿Qué es el Islam? O lo que sea, que es parte de la convivencia, ¿ok? Entonces tratamos de que la gente conozca que el Islam es una revelación, un camino interior, un camino de transformación interior, y que nuevamente como te digo, nada tiene que ver con cultura y con política, ¿está bien? Hay que discernir bien estos aspectos. Entonces nosotros decimos que así como en la China, por ejemplo, cuando uno ve el Islam, cuando llegó a China, bueno, las mezquitas tienen forma de pagoda, bueno, el Islam argentino tiene su característica. Nosotros, que yo, corticemos los asados con la gente, con nuestras familias, porque la mayoría de nosotros no tenemos familia musulmana. Entonces tenemos que participar en las fiestas de ellos, compartir, seguir la vida normal. Simplemente ahora con dos o tres parámetros que Dios nos pone, y nada más, y siendo útil, positivo. Sí, vengo de una familia cristiana, pero bueno, mi corazón abrazó el Islam. A su vez, toda mi familia conoce ahora lo que es el Islam. Me acompañan, como yo también los acompaño a ellos. Nosotros también amamos a Jesús y a la Virgen. Conocí el Islam y me sentí bien. Sentí lo mismo que sentir el cristianismo. No, por eso no quiero a mis hermanos cristianos. Los amo mucho más todavía. Así que bueno, y les sirvo. Nuestra sociedad no está acostumbrada a vernos así, a las mujeres. Piensan que somos mujeres sumisas, que estamos, que no nos pueden hablar. Entonces, para evitar eso también, no lo usamos. Es como uno se sienta cómoda, porque en realidad el Islam lo llevas adentro. No en un pañuelo ni en tu vestimenta. La búsqueda donde pasamos, la mayoría somos católicos, digamos, venimos del catolicismo. Y bueno, encontramos, al menos mi experiencia, encontré en el Islam lo que... La parte del sufismo, digamos, es lo que más me atrajo. Y bueno, mi familia, con el correr del tiempo, mi esposa se hizo musulmana, se convirtió, digamos. Y después, bueno, los chicos también. Yo lo veía a mi papá. Después Suleiman me invitó a abrazar. Y como ya sabía un poco, dije que sí. Yo practico el Islamismo desde hace un año, que tomé la yajada. La yajada sería el equivalente al bautismo, más o menos, es reconocer la unicidad de Dios. El Islamismo lo que propone a través del Corán sería, más o menos, como la libertad individual del ser humano, pero en Alá, que sería Dios. En cuanto al contexto, digamos, personal, mis amigos saben que practico el Islamismo. Bueno, soy universitario, así que dentro de la universidad mis compañeros lo saben. Y sinceramente no tuve ningún tipo de problemas, al contrario, siempre una curiosidad, una pregunta, una duda. El Corán es un libro sagrado, pero que tiene amplios conocimientos. Es una fuente de sabiduría muy grande, tanto como la Biblia, la Torá, como los libros sagrados. Y en realidad, bueno, se basa más que nada en lo que sería la articulación de un modelo de organización en comunidad. Promueve valores comunales, valores de solidaridad, de integración, de apoyo mutuo. Ignorぞ! El Corán es un libro sagrado, más o menos, como la Biblia, que tiene una diseña de sutrace de satisfacción. Secundive las reuniones,, de integración en la voz, que tiene una A hair sin ***. Excelente 13 7 8 7 20 12 12 12 12 15 24 dan발 de decir su pepper, сложно garantizar nuestra organización genetics 8 20 12 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 16 17 17 18 25 18 15 15 16 17 17 17 18 18 17 17 16 18 17 17 17 18 18人民 17 18 16 17 23 23 16 17 18 19 19 18 17 17